Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar Al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe A la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho has cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la regrino, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la regrino, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la regrino, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la regrino, pero yo te la vengo a dejar